de ese espacio los pueblos que habitamos ahí existimos y necesitamos proteger conservar ahí nuestra identidad cultural nuestra economía indígena nuestra forma de desarrollo eso es lo que queremos dar a conocer al mundo al mundo que sepa que no solamente estamos protegiendo para nosotros solos sino también para todos los que vivimos en este planeta tierra protegiendo a estos ríos a esta biodiversidad mega diversidad que existe dentro de este espacio territorial permite la contribución de las consecuencias y causas de cambio climático que nos amenazan entonces por eso es nosotros i'm sorry to interrupt again it sounds like the muting of the original audio isn't working we're hearing both the english and spanish estamos escuchando los dos español en inglés entonces creo que vamos a hacerlo en manera consecutiva tal vez Gonzalo puede hacer no sé si puede hacer algo para arreglar esto si no vamos a hacerlo en consecutivo consecutivamente disculpa no hay problema ok ok so we're going to have a vamos a volver a risardo y después Gonzalo tú puedes traducir risardo pueden empezar a hablar y tal vez parar para que Gonzalo puede traducir ya entonces empiezo si por favor un momentito no sé en qué parte he quedado para que pueda traducir si si puedes puedes empezar y parar cada rato para que él pueda traducir ok ¿empiezo del inicio o continúo de lo que estaba hablando? pude continuar lo que estaba hablando ok entonces lo explicaba el tema de de la importancia que damos estos espacios geográficos territoriales todos los que ahí vivimos y somos cuencas sagradas somos nosotros lo que vivimos ahí lo que protegemos lo que tenemos y no solamente es para nosotros sino esta protección ayuda mucho o contribuimos mucho con todas las consecuencias de cambio climático no sé si estoy yendo bien para que puedan traducir en el canal en el canal todo todo va a tener que ir al canal principal continúo si puede continuar yo puedo yo voy a traducir para ti porque no sé qué pasa con la traducción mientras que esperamos el técnico por favor sigue adelante y para cada rato para que los ríos bosques que tenemos en este espacio geográfico es importante no solamente como bosque sino también es nuestra clínica natural que nos ha permitido controlar esta pandemia que está viviendo actualmente entonces son valores que damos por eso decimos el valor espiritual que damos porque hay una correlación entre el hombre y la naturaleza so the rivers and the forests where we are exist as a whole there are pharmacy they are natural medicine centers especially given the current pandemic it's been the lifeline to be able to protect our health through natural plant medicine is relevant this proposal because our space holistic for the indigenous population indígena para nuestra soberanía alimentaria jurídica y territorial que garantiza la pervivencia de los humanos y no humanos? That this forest is, we see it as a holistic way, we see it as both an important for the integrity of all life, both human and non-human. Para terminar, quiero decir a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando en el mundo, pedir una reflexión, una reflexión a los corporaciones, a los bancos multilaterales, que prestan dinero para actividades extractivas, que sus normas que desempeñan tiene que ser respetado. Nosotros que vivimos en estas tierras o territorios amazónicos años, estas actividades vulneran derechos, vulneran este tipo de derechos que tienen los pueblos indígenas. Y también dañan nuestro medio ambiente, nuestros ríos. Y por lo tanto, queremos decir desde la Amazonía, desde el corazón del mundo, que tiene que vigilar o monitorear los dineros o plata, la economía que prestan, en dónde están extrayendo, a costa de quiénes. Y por lo tanto, queremos reflexionar el nivel de todo el mundo, de todo el mundo que importa. Y por lo tanto, tenemos que mirar, holísticamente, la facta que financiación y económica intereses y corporaciones y bancos están financiando la destrucción, la destrucción en el nombre de desarrollo. Están destruyendo nuestros territorios. Están destruyendo nuestros derechos. Están destruyendo nuestros derechos, nuestros ríos y nuestros ríos y nuestros ríos. Están destruyendo nuestros ríos y nuestros ríos. Quiero decir, hacer un llamado al mundo que una a nuestras alianzas. A nuestras alianzas porque tu hijo, mi hijo, tu familia, mi familia, queremos estar felices viviendo en este planeta Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Lizardo. Muchas gracias. So, I don't know if the translation is, is everybody, if, I'm not sure if the translation is still fixed, but I'm happy to keep going. So, thank you so much for your patience. Our next speaker is going to be Sandra Tukup. Sandra is a Shuar leader from the Morona Santiago province in Ecuador. She's been the Director of Territories for the Confederation of Indigenous Nationalities of the Ecuadorian Amazon, or CONFENIAE. I'm going to actually put myself on video. Let's stop the slides for a second so we can really meet Sandra and see her face. And then, you know, she has been an incredible leader, someone I've had a pleasure to work with. She represents the Mandate of Amazonian Women, and she actually was part of meeting the President of Ecuador on behalf of the Women of Ecuador. Welcome, Sandra Tukup. Bienvenida, Sandra. If you can, por favor, puede abrir su video, if you can turn on your video. And I'd like to ask the host to allow Sandra to turn on her video. Sandra is having some technical problems. Please, a couple minutes. Okay, so shall we go to the next speaker, and we'll come back to Sandra. Nelton, do we have Nelton with us? Hola, Nelton. Puede abrir su video, por favor? Oh, Sandra está. Sandra está, okay. Sandra acabo de llegar. Sandra, ¿puede abrir su video? Aquí está. Puede también, can you unmute? Sandra, the host. Ajá. Perfecto. Buenas. Buenas tardes. Sanrita, por favor, abra su micrófono. No le escuché nada. Buenas tardes. A la tosa que me estaba haciendo alguna conversa, pero no le entendí. Muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes a todas las hermanas y hermanos. Tenía un inconveniente, pero ya estoy aquí. Muchas gracias. ¿Puedes empezar su presentación, por favor, Sandra? Gracias. 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 Sandra, no te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes, hermanos y hermanas. Buenas tardes, quiero enviarles un cordial saludo de parte de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Región Amazónica, Confiñay, Sandra Tuku, de la Nacionalidad Schuart. Quería hablar sobre los problemas que han suscitado en la Amazonía ecuatoriana, sobre nuestra iniciativa que estamos llevando, la iniciativa Cuenca Sagradas Territorios para la Vida. Muchas gracias por la invitación, nuevamente presentando esta gran iniciativa, un sueño visionario para todos los pueblos indígenas y también para el mundo entero. La iniciativa Cuencas Sagradas Territorios para la Vida nace desde la Confederación de las Nacionalidades Indígenas, conjuntamente con nuestros hermanos AIDESEP que estamos trabajando conjuntamente con el noroeste de Perú y también con nuestros aliados que nos han estado colaborando día a día. A la conservación de 30 millones de hectáreas, 35 millones de hectáreas de calidades indígenas de la región amazónica, el 20% de agua dulce es el lugar más biodiverso del mundo, donde están nuestras, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros lugares sagrados. La Amazonía ecuatoriana ha sufrido un gran reto, un gran problema. Ha venido sufriendo más de 60 años sobre la explotación petrolera, minera hidroeléctrica en el Ecuador. Ha sufrido la destrucción de la biodiversidad, la destrucción de nuestros pueblos indígenas. Del territorio pueblo indígena han sacado nuestra riqueza, pero para los pueblos indígenas ha habido la destrucción, la contaminación. Solo eso ha dejado el Estado ecuatoriano. La destrucción de la biodiversidad, la destrucción de la cultura, la destrucción de nuestra Pachamama, la destrucción de nuestras medicinas. Y sabemos muy bien que el Estado ecuatoriano, la constitución del Estado ecuatoriano ampara a los pueblos indígenas y también a la naturaleza. Pero eso queda solamente en palabras. No ha sido respetado, no ha habido la consulta previa, libre e informada en los territorios indígenas del Estado ecuatoriano. No han respetado los derechos de los pueblos indígenas, no han respetado la cultura, han ingresado, han dado las concesiones petroleras y mineras a las grandes extractivas como petróleo, minería. Y han contaminado a nuestros territorios, a nuestros ríos. Entonces, el último problema más grande que hubo en la pandemia del COVID-19, justamente en este problema, en esta enfermedad mundial que hubo, el Estado ecuatoriano abandonó a los pueblos indígenas. No hubo atención médica, no hubo ni una atención en las brigadas de las comunidades o hubo mucha discriminación en las comunidades. Ante esta situación vino otro, la contaminación y la ruptura del oleoducto de petróleo que contaminó a todas las cuencas del río Napo, Coca y hacia el sur de Perú. Nuestros hermanos estaban con el COVID-19 y también sufriendo este gran desastre que era el crudo, que era el derrame del petróleo en el norte. No tenían agua, no tenían alimentación, porque los pueblos indígenas nos alimentamos de nuestros ríos, de nuestros bosques. Si las grandes empresas vienen a destruir, ¿de dónde vamos a conseguir nuestra alimentación? ¿De dónde vamos a beber el agua si nuestra única fuente donde consumimos el agua es el río? Nosotros no tenemos agua potable si no tenemos nuestros ríos de donde nosotros bebemos, de donde nosotros consumimos. Y nos alimentamos del río y del bosque y de nuestras medicinas ancestrales, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres sagrados que están destruyendo de parte de las grandes empresas petroleras, hidroeléctricas en nuestros territorios. La medicina en los pueblos indígenas en este gran COVID a nivel mundial, la contaminación, no hubo. La resistencia de nuestros pueblos indígenas. La lucha sobre la sobrevivencia. Los pueblos indígenas hemos regresado a la naturaleza para poder sobrevivir de esta gran enfermedad mundial que ha azotado a todo el mundo. La lucha de defender nuestros territorio, de defender nuestros derechos sobre la Amazonía. Por eso pedimos a las Naciones Unidas y a otros gobiernos que les competen sobre los territorios de los pueblos indígenas. Esta gran lucha en defensa de la vida, no de la Amazonía, sino del mundo entero que estamos luchando día a día. La educación es pésima. La alimentación. Están desnutridos los niños por las grandes pérdidas de alimentos, por las grandes pérdidas de nuestra alimentación, de la biodiversidad, de nuestros bosques, de nuestras chacras, porque la tierra está contaminada. Nosotros queremos los pueblos indígenas una economía pura, una economía sana. ¿De qué manera? Haciendo la artesanía, buscando nuevos emprendimientos de turismo comunitario, haciendo chacras, una educación que venga desde la cosmovisión de los pueblos indígenas a proteger el medio ambiente. También la iniciativa Cuencas Sagradas, que es parte de nuestra cosmovisión. Invitamos a cada uno de ustedes a que se sumen a esta gran lucha, a esta gran defensa de nuestra biodiversidad, a esta gran defensa para proteger nuestra Pachamama, que nos queda solamente la Amazonía y la conservación de 35 millones de hectáreas. Una iniciativa Cuencas Sagradas, territorios para la vida, no solamente para la humanidad. Es una visión amazónica que promovemos con todos los pueblos indígenas y todos nuestros hermanos. En la economía buscamos una economía sana, aire puro, petróleo bajo tierra, minería bajo tierra, la cosmovisión de los pueblos indígenas, la vivencia y también la conservación de nuestra Pachamama. El Arutam, que nosotros decimos como pueblo indígena, el Arutam es que nos da la fuerza para poder seguir luchando en defensa de nuestros territorios, en defensa de nuestra madre naturaleza. Estaremos en pie de lucha y protegiendo día y noche. La única esperanza que nos queda es nuestra madre tierra y el agua, que están la mayor parte contaminadas en el Ecuador, en la región amazónica, que el Estado ecuatoriano no ha podido solucionar por la protección, por la lucha de los territorios que les pertenecen. Porque el Estado ecuatoriano quiere seguir sacando las riquezas, las grandes extractivas petroleras que están ingresando con mayor fuerza en los territorios. Pero estamos aquí nosotros, los dueños y los protectores, hemos sido más de 7.000 años conservando la naturaleza. Somos visionarios, tenemos una visión para poder soñar y proteger. Es una visión que lo vamos a curar con la ayuda de todos. La propuesta que hemos, nosotros como pueblos indígenas, que estamos trabajando y a la conservación, una visión, como bien dije, el Estado ecuatoriano protege los territorios indígenas. Al mismo tiempo, en la Constitución, el Estado ecuatoriano va contra los pueblos indígenas. En Yasuní, en la COP25, estuvimos luchando, dando vocería, y el Estado ecuatoriano dio unas buenas palabras, buenos discursos, y estaban dando más concesiones y permisos en el Yasuní, que es en el territorio de los pueblos indígenas. Hombres y mujeres, que somos parte de la lucha para la futura generación, estamos aquí pidiendo a ustedes que seamos parte de la iniciativa Cuencas Sagradas, que apoyemos a esta gran visión de los pueblos originarios, y conjuntamente con nuestros aliados que estamos trabajando. Quiero agradecer a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Thank you very much, Sandra. I think that we've had some amazing leaders. I'm sorry we've had some technical issues. Hopefully you're getting to hear directly from the front lines, from the Amazon. So it goes with the territory to have a little bit of technical connection issues. We'll come back with Q&A in a little while, but for now I wanted to go to our next speaker. Nelton, I think we're going next with, oh, sorry, we're going with Bryce Perez. Hola, Bryce, vamos a seguir con vos. Bryce Perez is a One Piece leader from the Peruvian Amazon. He has, I've known him for over 20 years. He's had an amazing track record in defending the collective rights of indigenous peoples of Peru. He is, you know, holds the title of expert in the University of Indigenous Peoples on human rights, on governance, on international corporation. He was awarded by Carlos III, University of Madrid in Spain as his expert title. And he's been in many leadership positions for the indigenous movement. But right now as the president of the One Piece Nation, working for self-determination of indigenous territories. And also as part of the TICA, this is, TICA is the consortium that's working on a community conservation areas consortium in Latin America network. Welcome, Bryce Perez, from the Deep in the Peruvian Amazon. Please turn on your video. Por favor, abre su video y su micrófono. Vamos con su presentación. Gracias. We're going to start with Bryce. A tosas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a los hermanos y hermanas que forman parte de la iniciativa Cuencas Sagradas. Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas, aliados y aliadas que están escuchándonos esta tarde. Agradecer a Arutam, espíritu fuerte de nuestros antepasados, que ha hecho posible estar esta tarde para poder compartir este trabajo que estamos haciendo desde nuestros territorios para el mundo. Quiero iniciar diciendo lo siguiente. Bryce, por favor, puede abrir su video. Es posible. No tengo un internet bueno a tosas, así que creo que mejor hago así. Sí, por favor. Quiero hablar primeramente de la relación armónica entre los pueblos originarios y la cuenca amazónica, donde somos parte los One Piece desde nuestro territorio. Los One Piece estamos ubicados en la parte norte de Perú, entre los departamentos de Loreto y de Amazonas, y entre las cuencas de Morona y de Santiago. Allí vivimos One Piece milenariamente, desde hace más de 7.000 años. Desde allí nuestros antepasados han sabido conservar con su sabiduría milenaria estos bosques amazónicos con respeto y con cuidado. Nosotros somos herederos de ellos y por eso es que hace poco, hace varios años, iniciamos pensando en esta gran iniciativa que se llama hoy Cuencas Sagradas. Y en esta semana última somos parte para ser escuchados hacia el mundo. Los estados, en vez de proteger, porque las cumbres climáticas se llenan el discurso para decir que son los conservadores, los países verdes y todos los demás, los presidentes de los nueve países de la cuenca amazónica, cuando no hacen nada para proteger y conservar toda esta Amazonía biodiversa, que es fuerte de vida para nosotros y para el mundo. Eso es un problema serio. Todos los países de Latinoamérica, principalmente los nueve países de la cuenca amazónica, no han hecho nada para poder conservar este bosque que los pueblos originarios hemos sabido conservar desde hace miles de años. Gracias a la RUTAM, espíritu fuerte de nuestros antepasados, nosotros conservamos hasta ahora porque sabemos que vamos a seguir existiendo. que no hay otro planeta que tenga lo que tiene esta Tierra, planeta. Porque sabemos que vamos a seguir teniendo generaciones, pero tampoco solo pensamos para nosotros, sino también para la humanidad. Por eso hemos venido luchando para evitar que haya actividades petroleras, mineras, también hidroeléctricas. Gracias a esta gran iniciativa, hoy somos 25 pueblos originarios luchando para conservar 30 millones de hectáreas de bosque amazónico. Hoy tenemos aliados. Hemos estado en España, así es lo que nos escucha el mundo, porque sabemos que este planeta necesita que trabajemos todas y todos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, con dinero y sin dinero. Tenemos que trabajar para accionar, para que este planeta siga existiendo para nosotros. Y por eso los One Piece estamos contentos porque esta gran iniciativa la hemos hecho de manera conjunta y hoy podemos sentirnos orgullosos porque nos escucha el mundo. En las cumbres climáticas, los estados se llenan la boca diciendo que son los conservadores de la Amazonía. Sin embargo, el petróleo sigue derramándose y sigue contaminando a este pulmón del planeta entre cuyas. Hasta ahora no se ha hecho nada. Todos los países de la cuenca amazónica, los gobiernos no han hecho nada para remediar. Solo es discurso. El mundo tiene que hacer eso. Sin embargo, ellos reciben dinero a costa de la Amazonía. Quede todo en la burocracia, en las grandes capitales. Lanzar hacia el mundo, criticando a los países de poderes económicos, porque ellos cuidan sus bancos. Como que el dinero se come. El dinero no se come. Lo que se come es lo que esta tierra sana puede producir. Porque si tú no tienes nada para comprar, el dinero no te sirve para nada. Por eso cuidamos la naturaleza, porque la naturaleza te tiene que dar cultivos que sirven para comer. Y si yo contamino esta naturaleza, esta tierra, este territorio, y me da cultivos enfermos, por más que tenga todo el dinero del mundo, yo no tengo para comprar y comer. Yo no sé si hasta ahí, Atosa, me ayudas a traducir. Mire, ya está traduciendo compañeros traductores en otros canales. Entonces, puedes seguir adelante. Entonces, sigo. Sigo. Muchas gracias. Nuestra iniciativa, Cuentas Sagradas, propone que estas actividades extractivas tienen que retirarse de nuestro territorio, porque nada bueno han hecho. Principalmente en la actividad petrolera. Porque los países de América Latina, en estos últimos meses, aprovechando la pandemia, han estado tratando de ingresar para explotar petróleo. Sabiendo que hoy el petróleo tiene el precio más bajo de la historia. Yo no sé qué tienen en la cabeza los gobernantes. Entonces, si no es rentable esta actividad, ¿por qué insistir en la actividad petrolera? Cuando en las cumbres climáticas estamos hablando de alternativas de energía que sean saludables para la naturaleza. Ese es un gran problema. Por eso proponemos que no haya extractivismo en nuestro territorio, porque también nosotros los One Piece, somos parte de esta iniciativa, hemos declarado al bosque en nuestro territorio como hospital natural de la humanidad, porque en esta pandemia lo que hemos hecho es acudir hacia nuestro bosque, entendiendo que allí, de manera milenaria, tenemos plantas que saben curar nuestros males. Y eso fue importante, porque cuando un compañero, Domingo Peas, vino con todo su conocimiento hacia nuestro territorio, supimos compartir. Y la solución fue nuestra Amazonía, por eso declaramos como hospital natural de la humanidad. ¿Qué se hace con el hospital? ¿Alguien puede ir a trabajar petróleo en un hospital? ¿Puede ir a sacar petróleo en un hospital? ¿Puede ir a destruir el hospital? ¿Puede ir a tener petróleo en un hospital? No. Yo creo que en esa mirada, los One Piece hemos dicho, no, este es un hospital y debe mantenerse como tal. Por eso declaramos así. Habría que ver otras energías renovables para dejar el petróleo, como ha dicho Sandra. Petróleo bajo suelo, oro bajo suelo. Pero no faltan los madreros por ahí también, que también tenemos que ver que esto quede allí. Y los One Piece hemos declarado este año el año de la lucha contra la tal ilegal. Finalmente, yo quiero plantear algo para todos los que me escuchan, desde la iniciativa Cuenca Sagrada de la Nación One Piece. Necesitamos generar una unidad entre todos los pueblos del mundo. No solo unirnos los pueblos indígenas, sino los pueblos del mundo. Y aquí cito accionar todos, porque todos vivimos de este oxígeno, de esta Amazonía que genera oxígeno para el mundo, para Europa, para Asia, para todos. Esta Amazonía. Por lo tanto, hay que trabajar todos y todas. Tenemos que hacer algo para las generaciones que vienen. Si no hacemos eso, este planeta no va a tener más de 50 años de vida. No va a haber vida para nosotros, la humanidad, en este planeta. Por lo tanto, yo creo que es importante empezar a trabajar en esta gran unidad, para trabajar para que siga existiendo nuestro planeta para todos y todas. Y eso, en esta semana, el clima. Que de seguro deben estar reunidos en Nueva York, en otros países del mundo, haciendo que este cambio climático no afecte mucho. Hay que empezar a trabajar todos y que nuestra voz sea escuchada hacia el mundo. Porque nosotros existimos de era milenaria, conservando estos bosques. Mira el bosque, One Piece, que tiene un millón trescientas veintisiete mil hectáreas. Al año genera más de cien millones de toneladas para poder capturar carbono. Mientras el Perú ha dicho que va a capturar ochenta millones de carbono, solo el territorio de la nación One Piece puede capturar más oxígeno para el mundo, cien millones. Pero, ¿cuánto recibe de eso como conservador de este territorio? Pero, ¿también desde cuándo viene contribuyendo hacia la humanidad esto? Hace miles de años. Como ha dicho Sandra, los estados reciben estos recursos, pero siempre discriminando y olvidándose de estos pueblos que contribuimos para el Estado y para el mundo. Bueno, yo creo que hay que ser conscientes del Estado. Los funcionarios, los gobiernos, tienen que pensar en eso, que los pueblos indígenas estamos contribuyendo hacia la humanidad. Pero eso tiene que ser para una transición justa. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Bryce. Como siempre, mucha sabiduría que estás compartiendo con nosotros. Gracias por todo su liderazgo. Gracias a todos. Our next speaker will be Nelton Yancourt. Gracias. Nelton, for video, please. Go ahead. Nelton, please open your video. Nelton Yancourt, por favor, pueden abrir su video. Escucha el video, doctora, tengo un problema con internet, por eso no se puede abrir. De repente sí. Ah, sí, entiendo. Entonces déjame presentar quién es Nelton Yancourt. Un momentito. Te paso un rato. Nelton Yancourt is the president of the Achuar Federation of Peru, the Achuar Nation of Peru, FANAP. He is a representative of, representing 45 communities of Achuar people in a territory that's over eight hectares. And it's all rainforests. I've traveled there. It's an amazing place between the Wasaga, Huicu, and Manchari rivers. It's on the border with Peru and Ecuador. He's on the Peruvian side. But they're also at Achuar Nation on the Ecuador side. So we're going to hear from Nelton about their work to unite the Achuar Nations of both countries. Bienvenidos. Nelton, por favor, puede seguir. Bueno, primeramente, buenos tardes, con todos y con todas los hermanos que me escuchan. Recibo un saludo por parte de nuestra integración de la nacionalidad actual del Perú, FANAP. Gracias con esa invitación y con este diálogo que vamos a compartir, la idea, tanto nacional e internacional. Bueno, para que tengas conocimiento, creo que tengo un problema, como digo, en la Amazonía hay una interferencia de grande, está lloviando fuerte, pero lo que voy a exponer me escucho. Saludos. Bueno. Bueno, primero, quiero contarle un poco de historia y, segundo, un proceso de reunificación del pueblo Achuar. Y, tercero, ¿qué significa este proceso como ejemplo para el futuro? Bueno, el territorio Achuar estuvo en los tiempos muy remotos, en guerra desde 1945. Hace 50 años de conflicto, ecuatoriano y peruano, el control militar prohibía el ingreso de las personas que iban a visitar a la familia, tanto del Ecuador y del Perú. El Ecuador y Perú, los dos gobiernos peruanos, tanto ecuatorianos, concesionaron a las empresas extractivistas, madereras, petroleras y mineras, que se llevaron nuestra riqueza, dejando contaminación de las aguas y destruyendo los bosques. Y en 1989, se firma la paz y se divide este territorio en dos países, con frontera, con frontera y puesto división de familiares y de comunidades enteras. Entre 1999 y 2001, tanto las organizaciones del Perú y del Ecuador se formaron una alianza para formar una organización más grande, que es la coordinadora binacional de la nacionalidad de la nacionalidad Achuar del Ecuador y del Perú. Para el Achuar, es un ejemplo único de cooperación binacional entre ambos pueblos, para defender nuestro territorio ancestral, para fortalecer la cosmovisión indígena. Esos dos países, del pueblo Achuar y del Ecuador, han planteado para cuidar el territorio y mantener la cosmovisión y cuidar el territorio. El pueblo Achuar propone enfrentar la crisis climática desde reclamar nuestro derecho a ser reconocido como pueblo. Y nuestro territorio y nuestra planificación con nuestra propia visión y misión. Esa es la propuesta del pueblo Achuar. La propuesta del pueblo Achuar es trabajar independiente, no dependiente de nadie. Esa es la visión y misión que planteamos, tanto Achuar del Perú y del Ecuador, lo que conformaron las binacionales. Ahora, la iniciativas de las cuentas sagradas y la achuar. Nuestra propuesta es entender los territorios más allá de los estados, que nos han olvidado y nos mantienen invisibles. El territorio es nuestra vida, el territorio es nuestra farmacia, es nuestro mercado. Tanto la Amazonía es nuestra despensa, nuestra farmacia y nuestro hogar. Tradicionalmente, en ese territorio, en esa Amazonía, está nuestra madre Nuki en Achuar, la madre de la tierra, quien nos da el alimento, salud, educación y vida. Que es la madre de la naturaleza, que protege las cuentas sagradas, fundamentalmente para la cultura Achuar. Viendo las consecuencias del extractivismo en nuestro territorio, nuestra propuesta es tener un territorio integral, que no dependa de nadie. La Federación de la Nacionalidad de Acción del Perú es tener un territorio integral. Pero a pesar de que así, a nuestros propios paisanos, hermanos, vecinos, nos quieren aprovechar nuestros derechos. Que nosotros, si estamos en inscribir nuestra personalidad jurídica peruana, y aquí, entre origen y Perú, estamos entre hermanos, estamos en una discrepancia peruana. Eso nosotros, como te digo, vamos a solucionar. Lo que defendemos y queremos defender es vivir en un territorio sano, manteniendo nuestro costumbre, conocimiento, tradición y sabiduría ancestral viva. Los Achuar, hemos tenido, no hemos tenido en tiempo de pandemia, ningún amor, ningún fallecido. El Achuar, en tiempo de pandemia, hemos aplicado nuestra propia medicina tradicional. Mientras que el Estado no se preocupaba de nuestro pueblo, nosotros hemos aplicado nuestra medicina, heredada del conocimiento de nuestros ancestros, con plantas de la gente. Nosotros somos un pueblo originario, que desde ahora no tenemos ningún apoyo del gobierno nacional. Es un proceso de soberanía, nuestro pueblo. Entender la historia de nuestro pueblo, es desde nuestra propia historia. Tradición, y lleno, que siempre nos ha servido para reconocernos como un solo pueblo. El важно, el diseño y el tema de nuestros ancestros, con el cuidado de nuestra propia historia. Señores representantes a nivel nacional, a ser un ejemplo global. Hoy el Estado-Nación no es insuficiente para enfrentar desafíos climáticos de forma eficiente. Se requiere proceso en territorio. Los foros globales solo reconocen al Estado, pero se necesita un foro más incluyente que promueve conservaciones como las de los asuarios. Los Estados se han comprometido solo sin sus ciudadanos. El pueblo achuar, cerca de 30 pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana y peruana, venimos hoy a proponer el diálogo transfronterizo para juntar fuerzas que nos permiten proteger los territorios. Mantener nuestro territorio sano y libre de contaminación. Conservar nuestra fuente de vida para generaciones futuras. Las cabeceras del cuenca del río Amazonas para los pueblos indígenas y para la humanidad. La fuente sagrada es una propuesta para que nuestro territorio sea el inicio de un movimiento para proteger el pulmón del planeta, la Amazonía. Nuestra experiencia desde el pueblo achuar es el diálogo para defender nuestros derechos y la naturaleza. Señores panelistas de diferentes países, la propuesta del pueblo achuar es proteger, cuidar el territorio, porque sin el territorio no existe la generación. Para eso, para la propuesta del pueblo achuar es cuidar el territorio, tener territorio integral, nulidad de lotes y tener personalidad jurídica. Eso es la propuesta que nosotros como operación de la nacionalidad achuar del Perú, PENAP, que estamos viniendo. Muchísimas gracias a nombre de nuestro pueblo, a nombre de nuestro adulto, muchísimas gracias. Márquez. Muchas gracias, Nelson. Gracias para su pasión y compromiso y trabajo visionario del pueblo achuar. Gracias, Nelson, por su compromiso, su compromiso, su compromiso y la visión de la acuación de la acuación de la acuación de Ecuador y Perú. Porque los problemas de las políticas, después de todo, no necesariamente, no es real. Sonidos por los gobiernos. Así que estamos llegando a la close. Tenemos 10 minutos leftos para algunas preguntas. I see some questions already, but before we let you go, we urge everyone on this call. We've had a great turnout. Thank you so much, and thanks for your patience, given our technical issues. We will work on getting the notes of this webinar distributed to everybody who came. I know not everyone could hear everything, but really, we urge you to sign the declaration for the Sacred Headwaters Initiative. Join us, join the alliance of organizations that are working to protect this area of the Amazon, this headwaters region of the Amazon. And really, we wanted you to hear directly from forest communities, from leaders of these indigenous nations. And you heard Nelson, and he was, Nelson was actually in the middle of a rainstorm in the Achuar Territory. So that's why you had so much, so much interference. So please go to sacredheadwaters.org or cuencasagradas.org and sign the declaration. Share the declaration with your list. Help us raise support. Join us in every way to protect this area. Some of the questions I'm seeing is about legal strategy, about whether there's been charge of attempted genocide. I can just say that I'm not sure which of the leaders can speak to that, but I can say that the indigenous organizations have had a history, of bringing their complaints to the United Nations and to the Inter-American Commission and American Court on Human Rights. And those are basically ongoing legal processes that have to do with protecting uncontacted, isolated peoples, protecting the rights and territories of indigenous peoples who are not being consulted, who have land rights, who actually have land that is designated as indigenous territory. But the mineral rights belong to the state, and often those rights are asserted by the state on top of indigenous peoples' territorial rights. So I think that if there are questions in the chat, we can go to our Q&A moderator. So if there are any, let's see, do we have any questions from the team, from the, okay, pregunta, okay. One is about lithium mining. Una de las preguntas es sobre el litio en altiplano, donde están destruyendo la tierra para caras eléctricos. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe. La pregunta es sobre qué piensan que las ciudades están avanzando en temas de carros eléctricos y que necesitan litio, que es un mineral que está sido exportado en altiplano. ¿Qué piensan de este cambio? ¿Se trata de cambio de cultura o qué sobre exportación minera? Entonces, te respondo. Gracias. Sí, por favor. Bueno, desde el corazón de la Amazonía lo que queremos ver, estos cambios que existen a nivel de ciudades grandes, de utilizar estos carros eléctricos u otros sistemas que pueden utilizar. O sea, yo creo que hay que ver el cambio que no se trate de, en ese contexto, sino nosotros como pueblos indígenas que vivimos en la Amazonía, queremos ver la igualdad que se puede dar. Los nuevos sistemas o matrices energéticos que puede haber en otros lugares es importante. Lo que aquí tenemos que ver es que todas estas economías del gobierno que vienen no están llegando hacia los pueblos indígenas. Actividades extractivas que ya, para nosotros, fracaso que se ha visto, 40 años, 30 años de actividad extractivista, no hay ninguna comodidad modelo de desarrollo con este tipo, modelo de desarrollo que nos han plantado. Entonces, nosotros, desde nuestra perspectiva, lo que vemos es un desarrollo que alternativamente puede dar sin afectar derechos, sin afectar nuestro medio ambiente, sin afectar a nuestra biodiversidad que contamos. Entonces, esto es la propuesta que mandamos nosotros. Para la humanidad. Para la humanidad. Por eso, siempre decimos, Amazonía viva es humanidad segura. Entonces, desde este contexto, estamos planteando es que nuestra economía basada, que planteamos también como pueblos indígenas, es mirando, no solamente en Perú, en la Amazonía, sino al mundo. Pero eso tiene que ser recíproco, una reflexión que se tiene que dar con esta pandemia que se ha dado claramente la solidaridad de nuestra pervivencia que va generando esta contribución hacia la planeta, ¿no? Para que todos vivamos tranquilamente. Ahora, todo este tipo de trabajo, sistemas que viene dando, habría que ir estudiando, habría que ir mirando en qué se va a beneficiar nosotros, los pueblos indígenas, con este tipo de cosas que van proponiendo. Claro que sí van necesitando, pero los pueblos indígenas no estamos trabajando este tipo de actividades. Lo que estamos contribuyendo es lo que es nuestro, lo que convivimos diariamente. Finalmente, ningún indígena va a tener un carro eléctrico, tal vez los que viven en la ciudad, pero los que vivimos en la comunidad, no. Nosotros estamos viviendo con lo que tenemos nosotros en la Amazonía. Entonces, esta es la otra forma de desarrollo que planteamos nosotros como pueblos indígenas. Es basado en desarrollo holístico de nuestros propios territorios que contamos nosotros. Gracias. Gracias, Lizardo. Thank you, Lizardo. I also wanted to say that in response to questions about BlackRock is a big financial institution that's funding rainforest destruction all over the Amazon, all over the world, but really the Amazon. Basically, you can see a report also that I just put it in the chat, a link to a report that Amazon Watchstand and many others contributed to. That is about the European banks, let me turn on my video, the European banks that are financing rainforest destruction. Please check that out and share. And then I see that basically there's a question for Lizardo. Otra pregunta para Lizardo. And I'm not sure if our interpreters know why the translation is coming over the same time, but I'm going to just pass on this last question. Four indigenous leaders in the Caribbean Amazon were assassinated recently during the pandemic. What do you think the government should do to protect indigenous peoples? So, entonces, la pregunta es para Lizardo. Otra pregunta para Lizardo. ¿Qué opinas sobre los asesinatos de cuatro líderes indígenas peruanos durante la pandemia? ¿Qué cree usted que el gobierno debe hacer para protegerlos? Nosotros indignados. En plena pandemia, el gobierno no ha... Bueno, las empresas extractivas no quedaron en cuarentena. No cumplieron. Ellos seguían trabajando. Los trabajadores arriesgaban su vida y de su familia. Pero a eso no importó la empresa, la vida de mis hermanos y de su familia. Ellos prefirieron, número uno, la vida económica o el tema económico. Nosotros estamos diciendo primero la vida y la salud como ciudadanos, como peruanos, como seres humanos. Pero los grandes élites económicos, empresarios, primero lo ponen la plata. Y nosotros estamos denunciando al gobierno peruano. Hemos dicho, no nos manden policías, cinco mil policías, tres mil policías. Mándanos médicos. Mándanos medicinas. Mándanos alimentos para la gente que está enfermo en cama. Sin embargo, la respuesta que se ha dado... Por eso viene con el aval de estas empresas, ¿no? Y estas empresas reciben de grandes bancos multilaterales préstamos para trabajar en la Amazonía. El resultado es eso. Por eso yo he pedido una reflexión. Una reflexión que tiene que mirar los grandes millonarios donde pone su plata. ¿Hacia dónde va? A costa de quiénes... Reciben las ganancias. Nos tiene que matar. Nos tiene que contaminar. Nuestros ríos, nuestros peces. De eso ganancias reciben estos bancos. Y los bancos tienen que reflexionar. Los gerentes, los directores de los bancos tienen igual que yo. Igual que los hermanos caídos, muertos. Tiene su familia. ¿Quién lo va a atender ahora? Es una reflexión. No es porque estamos buscando el obstáculo de desarrollo del país. Sino que sean humanos, igual que nosotros, que se sientan y que sepan de dónde a costa de quiénes reciben ganancias y vuelven. Eso podemos decir plata bañado de sangre. El banco que prestó a esta empresa plata está manchado de sangre por la muerte de tres hermanos. Ahora, nosotros, seguimos siendo criminalizados, perseguidos, amenazados. Por eso llamamos una atención a las grandes corporaciones. Tienen que vigilar su plata. ¿A dónde va? ¿Cómo están interviniendo? ¿A quiénes le están matando? Así sea directo o indirecto, porque ellos prestan plata, también son responsables y cómplices, porque prestan y de esa manera terminan la actividad extractiva. Gracias. Gracias, Lizardo. I think we're just wrapping up with our last question. I think also maybe this one for Bryce. Bryce, no sé si puede contestar esta pregunta. ¿Algunas comunidades indígenas prefieren dejar que ingresen, extraer los recursos a cambio de cosas, por ejemplo, motores que se muera de la borda? Atosa, we couldn't hear the last part. Can you please repeat the last part? And it'll be great if you can start your video. Thank you. Okay, so this is a question for Bryce Pérez. Bryce, I'm going to say it. I'm going to first start in English and then quickly summarize in Spanish. Basically, some communities allow the entry of extractive industries in exchange for things that they need, like upward motors, homes. Have you seen, maybe also in Ecuador and Peru, communities that are sad and also being, you know, basically they're being utilized to get the things that they need. They may have been guardians. Entonces, la pregunta es en el chat, Sandra y Bryce para ustedes, que bueno, que dice que tal vez algunas comunidades dejan entrada de personas para, por ejemplo, para extraer recursos en ejemplo, en lugar de tener, por ejemplo, motores de fuera de borde o casas. ¿Han visto estos casos y que las comunidades son tristes y siendo ellos los guardianes de la naturaleza? No sé si quieren opinar de necesidades y las presiones que sienten las comunidades en el bosque. Primero Bryce, después Sandra, brevemente porque estamos casi. You're muted, Datosa. Bryce, ¿todavía estás? Bryce? I think we might have lost some of our panelists. Sorry about that. I don't think we have our panelists anymore. No veo nuestro panelistas. ¿Está Bryce o Lizardo? Tal vez tú puedes responder. O Nelton. Entonces, toca a ti, Lizardo. I think we've lost our panel. Ah, sí, estás. Ok, entonces, por favor, ¿puede responder en esta pregunta de la presión que comunidades sienten cuando llegan para extraer recursos en lugar de cambiar motores fuera de borde o casa o cosas que necesita la comunidad? ¿La presión que enfrentan las comunidades que están intentando proteger su naturaleza? Sabemos muy bien que las empresas, cuando las comunidades no permiten el ingreso, hay varias condiciones que ponen, ofrecimientos, trabajo, apoyo, entrega de maquinarias en algunos casos, y la división comunal. Entonces, ese primero viene siendo, el segundo es, una vez dividido, permite ingresar por el trabajo y todo el proceso que se pueden dar. Es el rol que hacen las empresas cuando quieren ingresar, ¿no? Por eso es que estos tipos de monitoreos a la empresa no hay, pero esas cosas son materiales que duran poco tiempo. Pero la vida no cuesta al precio de un fuera de borda, al precio de alimentos, al precio de alguna cosa que se puede dar. Los trabajos pueden dar un espacio de tres meses, cuatro meses, y luego la empresa ya no va a contratar. Son manipulaciones y otras cosas que hacen las empresas. Por eso permiten, y no es otra forma que tiene que ingresar. El derecho a la consulta previa, libre informado, no cumplen como sujeto de derechos. Lo ven como un trámite de cómo ingresar o pasar a trabajar. ¿A tosa? Sí. Y por favor, Bryce, sigue. He tenido un problema de tecnología. Así que, mil disculpas. En el territorio One Piece se ha querido hacer eso. Pero nosotros, cuando vimos presencia de mineros ilegales que vinieron a hacer eso, nosotros informamos primeramente al Estado para que ellos puedan intervenir. Sin embargo, ellos dijeron que no podían porque no tenían recursos para hacer eso. Pero nosotros mismos, en el marco de nuestra autonomía y de la libre determinación, nosotros mismos nos organizamos para hacer la interdicción propia y de manera pacífica retiramos a esos mineros ilegales. Entonces, evitamos ahora que estén presentes en nuestro territorio. Lo hemos hecho en dos oportunidades. Ahora no hay presencia de mineros. Ahora, están pretendiendo ingresar empresa china para comprar palo de balsa. El 5, 6, 7 y 8 de octubre tenemos una cumbre de la nación One Piece. Ahí vamos a definir para el retiro de estos empresarios intermediarios de los chinos que están queriendo ingresar por el lado de Ecuador. Y eso es lo que vamos a hacer. No estamos permitiendo esas actividades en nuestro territorio porque sabemos que eso destruye la Amazonía. Es un trabajo muy constante al que estamos haciendo para evitar que comuneros o algún jefe de la comunidad, de manera personal o unilateral, sin conocimiento del gobierno territorial, haga estos tipos de convenios o alianzas para hacer ese trabajo. El estatuto es clarísimo de la nación One Piece. Y por eso es que defendemos eso. Eso puede ser mi respuesta frente a esa pregunta que nos han hecho. Muchas gracias. Gracias, Bryce. I know we're coming to a close. I just wanted to just say thank you so much to everyone for your patience. There was a question about what to buy, what not to buy. I mean, I just think that people, I could just say that there are a lot of lists of companies that you can not buy from. Amazon Watch has a dirty dozen list in terms of companies that are involved in deforestation, mostly in Brazil. You saw the list of reports that were put in the chat. Basically, I think, you know, there's not one definitive list. It's the entire trade. We have to become people who basically look at where is our money going? Where is our, you know, who are we banking with? What are we consuming in terms of products that come from deforestation? Everything from beef from the Amazon to petroleum, which, you know, we know that's most of the petroleum from the Amazons coming to the Western United States. There's gold, you know, gold mining is a huge problem in the Amazon. So gold is another project problematic commodity. But there's there's many. I just want to say that, you know, we are in the tail end of this live stream. We can provide more resources and continue the dialogue. Feel free to email us. I just wanted to see if Sandra, before we say goodbye, if you want us to close us out with a final message from the indigenous women of the Amazon. Sandra, si quieres terminar la Zoom con unas palabras de ti, de mujer guerrera amazónica. Si tienes un minuto para terminar con este Zoom, por favor. También quería preguntar, quería responder la pregunta, Tosa. Como dio paso primero a nuestros líderes, quería yo también dar la pregunta de lo que nosotros. Usted nos hizo. No sé si podré. Sí, por favor. Sí, bien. Yo quiero agradecer la pregunta que hizo. Cuando quieren entrar las empresas extractivas en nuestros territorios, ¿qué hacen? Bien dijo Lizardo, vienen primeramente cuando las comunidades o los pueblos indígenas no permiten ingresar en nuestros territorios. Las empresas empiezan a dividir familias, empiezan a dividir comunidades, empiezan a comprar las conciencias de los líderes, empiezan a ofrecer becas estudiantiles, empiezan a ofrecer casas, empiezan a ofrecer muchas cosas, salarios, empiezan a ofrecer dinero, pero hasta ingresar. Cuando ingresan, se olvidan de los pueblos indígenas, se olvidan de nuestros hermanos que les han ofrecido a nuestras comunidades y se quedan todos en el olvido. Así como ha suscitado en el territorio ecuatoriano, antes de ingresar ofrecieron todos, pero ahora los pueblos que están o las nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana están siendo más discriminados, no tienen una buena educación, salud ni alimentación. Eso quería informarles, una división total para poder ingresar las grandes extractivas a los territorios. Y luego se olvidan de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Qué gusto, qué honor terminar el panel contigo. How wonderful to have been able to end the panel with Sandra. I'm delighted to have had all of you staying with us for so long. We've had many of you still with us. Please sign and sign the declaration, share it with the world, join us. If you are in the position of funding, providing funding and grants, put it to great use. Indigenous peoples are in the process of developing their life plans, their proposals for a future for all life. And this is the moment the Amazon is the air conditioner, the rain machine, the heart of the planet. It's critical for our future, and we are no better time than right now to join forces. Thank you so much for your interest and your time. We're grateful for your participation and look forward to continuing the dialogue. Thanks, everybody. Have a beautiful day. Thank you.